Golpe de Estado en Gran Bretaña. Escuchó bien. Golpe de Estado en Gran Bretaña. Fíjese esta información que se publica en dos portales, en RT, dice La inteligencia británica organizó un complot en medio del Brexit para destituir a Theresa May y reemplazarla por Boris Johnson según filtraciones. Lo ha organizado aparentemente el Servicio de Inteligencia del Reino Unido, el MI6, esta es su oficina central. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Sarajova, comentó este sábado la filtración de unos correos electrónicos que revela un complot de las élites del Reino Unido en medio de la salida de Londres de la Unión Europea para destituir a la entonces primera ministra Theresa May. El material publicado, que lo vemos a continuación, a mediados de mayo por el portal de Grayson señaló que personas relacionadas con los servicios de inteligencia, los organismos militares y de defensa, así como unos millonarios, promovieron el reemplazo de May por Boris Johnson y un Brexit más duro. Uno de sus objetivos consistió en fortalecer las relaciones en el ámbito de seguridad entre Londres y Washington, señaló de Grayson lo que finalmente pasó. Este es el portal de Grayson, quien tiene la primicia de la información, por si quieren buscarlo, y esta es la imagen con la cual sintetizan este golpe de estado que ocurrió en Gran Bretaña. Este es el correo, porque estas personas del servicio de inteligencia se comunicaron por escrito, y de allí viene la filtración que traducida al español es esto, dice, Así, Prince escribió una carta fechada en agosto de 2018, que incluía una solicitud para destituir a esta primera ministra. Su correo indica que los participantes en el complot intentaban bloquear cualquier acuerdo derivado del documento desastroso y cobarde, White Paper de Checkers, que detalla cómo May quería impulsar la salida del Reino Unido, de la Unión Europea, garantizar la salida en términos limpios de la OMC, Organización Mundial del Comercio, y destituir a esta primera ministra, si es necesario, para reemplazarla por alguien apto para este propósito. O sea, limpiar el servicio público contaminado de arriba hacia abajo, esa es la cita textual. Meses después, el funcionario escribió a Dierloff, que es un nombre aparentemente en código, haciendo referencia a May, y le indicó, ahora, mátala, May debe irse, los detalles de cómo serán escuchados por C, que es otro nombre clave, el 18 de septiembre, afirmó también en otro correo, y esto nos lleva a pensar en Estados Unidos, que es el defensor de la democracia a nivel mundial, y que, frente a cada intento de gobierno autocrático, vuelve a imponer el orden democrático a puro cuetazos, a puro misilazos, y eso nos hace pensar si Estados Unidos va a tomar cartas en el asunto y va a acercarse a Londres militarmente, y va a volver a poner en orden el sistema democrático del Reino Unido. También me hace preguntarme si estas organizaciones, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, van a hacer algún comunicado sobre este golpe de Estado en el norte y las consecuencias que esto trae para el mundo. También cabe aclarar que este portal se solidariza, el tanque de ideas de Argentina se solidariza con el pueblo británico, porque Argentina no tiene nada con el pueblo británico, no tenemos ninguna enemistad con ellos. La enemistad, en todo caso, es con las autoridades del Reino Unido, que son expansivas, son agresivas y no tienen límite. Y yo creo que en este punto tenemos un punto en común con los ciudadanos británicos, porque así como la casta que maneja el Reino Unido se ha impuesto y ha borrado el manto de democracia que podrían tener ustedes, así como lo hacen, así como someten los derechos de ustedes, de las mayorías británicas, esta casta que conduce el Reino Unido, también lo hacen afuera del país. Y ese es un punto en común que tenemos los argentinos con los británicos.